¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Comenzamos un nuevo programa de días buenos, con buenas fuentes, buenos mensajes para pasarla bien, para saber lo que pasa y para estar con vos, para que nos elijas como tu compañía diaria. Días buenos informa. Nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo, aclaró el presidente Alberto Fernández. Antes, el ministro de Comunidad bonaerense Andrés Cuervo Larroque había dicho el gobierno es nuestro. Las metas del acuerdo con el FMI se sobrecumplieron en el primer trimestre, según un estudio de la UBA. A 21 años de la ley, el gobierno porteño reflota la idea de hacer la línea F del sub-T. El Papa Francisco dijo que debe ir a Moscú para pedirle a Putin que frene la guerra en Ucrania. Se rompió la tregua en Mariupol y Europa prepara un boicot a la compra de petróleo ruso. Dalma y Janina pidieron investigar a Morla por presunto encubrimiento de homicidio en la causa Maradona. Veteranos del ARA General Belgrano homenajearon a su tripulación en el sitio de su hundimiento a 40 años de la guerra en Malvinas. Imputaron a Mercado Libre por presunta publicidad engañosa. Una multitud participó de la festividad de la Virgen de Guadalupe en Santa Fe. Festejó sus 120 años con un desfile cívico y diferentes actividades. Cocinaron la milanesa a la napolitana más grande del mundo en Luján, 12 metros cuadrados y 900 kilos. Días buenos serán los que vendrán. Días buenos Días buenos serán los que vendrán Días buenos serán los que vendrán Días buenos serán los que vendrán Gracias por estar con nosotros ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Está Rodolfo por allí Está también hoy Hoy el Mago Serpico ¿Cómo andas, Mago? Bien ¿Cómo andas, mi querido Mario? Muy bien Días buenos, no, buenísimos Hoy traemos sorpresas Sí, sí, cosas lindas Como de costumbre, pero con más esfuerzo Sorpresas, ilusiones, magia Magia y alguna que otra anécdota de viaje También, bien, bien Todo funcionado Porque has traído hoy una remera Sobre las Islas Galápagos Exactamente, sí Muy bien, así que estuviste por allí Sí, sí, un paseo un poco fugaz Como son los paseos en un crucero Ajá, bien Pero bien, lindos recuerdos Lindo Lindo Lugar Donde están las tortugas Las famosas tortugas gigantes El famoso lugar por las tortugas Y por la fauna en general Todo el archipiélago que está ahí en el Pacífico Bien, eso no es alusivo a algo Porque Galápagos están en Ecuador, ¿no? Claro Ecuador forma parte de Sudamérica De Sudamérica Bien Sobre el Pacífico Claro, exactamente Uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes de Sudamérica Es la Copa Libertadores Sí Es la Copa Libertadores Sí La final se va a jugar en Ecuador este año Eso dicen Claro, claro Y no será por eso que la trajiste No 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 Pero puede indirectamente ser una apuesta a punto Ajá Una especie de prueba a cuenta Claro Vamos a hablar de tenis hoy Hablemos mejor de tenis Claro, no Digo porque ganó 7-0 River Sí, no Ya con 6-0 Ya estaba, ¿no? Ya estaba El 6-0 ¿Qué pasó? Y el séptimo tuvo de más Exacto ¿Qué pasó, pobre Sarmiento? Lo dejaron sin la pluma y ni la palabra Exactamente No Posiblemente hayan Hayan equivocado el sistema defensivo Que le dio mucho resultado en todos los partidos anteriores De hecho, no habían perdido como locales Eran muy pocos los goles que le habían hecho con pelota parada Y bueno, esto, el técnico de River Parece que lo estudió bastante y le dio Le dio resultado, ¿no? Sí, sí Y vaya Y vaya Sí, sí Muy bien Muy bien Muy bien Conversando con gente Algunos me decían No, pero Como que muchas veces se tiende a Si uno ya sacó 3-4 goles de diferencia eventualmente A levantar el pie del acelerador Y decir Para qué más Si ya lo tenés Como Salvando la diferencia Lo tenés en el piso Lo seguí pegando Claro Y sí Sí Pero también está La otra óptica Que es Quizá que La mejor manera de respetar al rival Es seguir jugándole De la misma manera Claro Bueno 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 No sé Sí, sí La gente no va a llamar acá Es la otra visión Exactamente Es la otra visión Uno puede relajarse Sí O seguir jugando como siempre Exactamente Ahí está Ese creo yo que es el mejor homenaje que se le puede hacer al deporte A la competencia Y al propio rival Aunque le toque perder Claro Ahí está Ahí está Bien Está planteado entonces Hay que aguantar Hay que dejar De hacer goles O hay que seguir jugando como siempre Y hacer 7, 8, 9, 10 goles Lo que te dé Bueno Ahí está Bien Está el teléfono también Si alguien nos quiere llamar 20, 53, 61, 04 20, 53, 6, 1, 0, 4 Ahí está O 20, 0 Sí 20, 76, 7, 7, 7, 6 La otra línea Si nos quieren dejar algún mensaje también Sí Lo pueden hacer vía WhatsApp 28, 42 21, 52 28, 4, 2 2, 1, 5, 2 Hoy Hoy tendremos una visita Una visita sorpresa Un actor Una obra de teatro Que vuelve al escenario porteño Obra de teatro independiente Muy buena Esperemos que Entonces podamos tener La presencia Del actor Mauricio González Es el actor Protagónico De esta obra Es un unipersonal Bien Vamos también a contar Con Emilia Emilia Lopo Que está llegando Seguramente Y nos va a hablar Sobre Libros Sobre También tiene sorpresas Siempre trae sorpresas Muy interesantes Tenemos una entrevista Que realizó milagros A un escritor Con motivo precisamente De la feria del libro Se está realizando La famosa feria del libro Y tenemos un escritor Hilos invisibles Y los invisibles Es la obra Y bueno Vamos a tener el gusto De poder compartir Con todos ustedes La entrevista Que realizó milagros A este escritor Bien Cristian Mieres Así se llama La entre El autor Con el que Vamos a charlar En una entrevista Que le realizó Milagros de luna Bien Y que más Tenemos mucho Tenemos mucho Para compartir con vos Estuvo presente Estuvo presente Precisamente Un jardín de infantes ¿Sabías? Sérpico No Si Vino un jardín de infantes Es decir Cinco alumnos De la sala azul Ahí me suena un poco Claro Porque todo el jardín Era difícil Que viniera Si Bien El jardín 903 De acá de Florida Que lindo España y Aedo Allí En la intersección De esas calles Del barrio de Florida Partido de Vicente López Se encuentra este jardín De infantes Y vinieron cinco niños Niños y niñas De la sala azul Ah que bueno Si Cuando yo era pequeño Era sala rosa Sala celeste Sala verde ¿Vos te acordás? No porque a mí No me llevaron Al jardín Todavía no era Obligatorio Si era obligatorio Estoy bebiendo todavía Estoy bebiendo jardín Estoy bebiendo jardín Estoy bebiendo jardín Estoy bebiendo sala verde Me siento rey Bueno Es verdad Es verdad Te voy a mentir No, no Está bien Acá no fake news No fake news Exactamente Exactamente Bien Bien Bueno Bárbaro Entonces Mi hermano sí Mi hermano es menor Y mi hermano sí Estuvo Fue a jardín Cantaba canciones Esas cosas Claro Posiblemente yo lo supe Por eso no quise ir No quería cantar Claro Está muy bien Estuvieron aquí Sentados aquí Vamos a compartir unos minutos Si te parece ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí, sí Me gusta Bien Bien Bueno Bien Cómo no Cómo no Y ¿Escuchaste? Después me gustaría charlarlo también con Emilia Ajá Cocinaron la milanesa a la napolitana más grande del mundo Ah, eso sí Récord Guinness Esos récords que uno no los entiende ¿Para qué los hace? Pero bueno Ese es un poco material para los días jueves ¿No? Tal vez Para los consejos inútiles Claro Los consejos inútiles de Claudia Pano esta semana Claudia Pano Seguramente va a venir con alguna milanesa bajo el brazo Y algo Y sí Algo para conmigo Ya me anticipó que hablará sobre la ansiedad Ah Consejos inútiles para combatir la ansiedad Ok Claro Pero bueno Una milanesa de 12 metros cuadrados ¿Me imaginás? Terrible Más grande que este estudio 4 por 3 Medía 4 por 3 Una milanesa cuadrada Y armaron una especie de olla O de sartén ¿No? Sí, sartén más que olla ¿No? Sí Cuadrada Y la milanesa Ahí la pusieron a freír No sé cuántos litros de aceite ¿No? También Seguramente Y bueno Y después la cubrieron con La muzarella Queso Jamón Salsa de tomate Milanesa La napolitana Y ya es récord 900 kilos ¿A vos te parece? Ah Es verdad Pero la habrán repartido Toda La habrán vendido Y algo lo han hecho Sí Sí Claro La van a poner una vianda Para ayudar al trabajo No Porque ¿Cuánto se calcula? Por ejemplo Con un kilo Cuatro personas 250 gramos cada uno Sí Más Podría andar Medio kilo también Por medio Pero 250 gramos cada uno Pero 250 gramos cada uno Pero 250 gramos una porción Decente Decente Entonces 9 por 4 36 36 3600 personas Claro 900 kilos Bueno Mirá Ahí está Ahí está Gracias Rodolfo Están las imágenes De este momento Tan lindo Tan tierno Sí Con algunos nervios De que los niños rompieran algo Vamos a decir la verdad Y seguro Y sí Sí Había cierta tensión Pero no Pero estábamos Y son niños Trabajan de eso Claro Trabajan de eso Si te parece Lo escuchamos ¿Sí? Ahí está Vamos Pongamos en el aire Gracias Rodolfo Hacer una radio En el jardín Hola Para contar noticias Para Para pasar música Y para contar Lo que tengamos ganas De contar en ese momento Y bueno No sé si quieren presentarse Por acá Yo me quiero presentar Acá la directora Buenas tardes ¿Cómo les va? Mi nombre es Soledad Yo soy la dire del jardín Y hoy estoy acompañando A la sala azul Del turno tarde En esta Primera experiencia Que van a tener De radio ¿Sí? Ellos empiezan Con este proyecto ¿Sí? Y hoy Como primer Como disparador Venimos a conocer Una radio La radio Demos Así que le agradecemos Mucho a Mario Por esta oportunidad ¿Sí? Un aplauso Un aplauso Y ahora lo que podemos hacer Es que los chicos Se presenten ¿No es cierto? ¿Quién quiere presentarse? ¿Cómo se llaman? ¿Estamos por acá? Acá Decí tu nombre ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lucas 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 Muy bien Lucas ¿Querés contar algo más? Está re bueno Lucas Nada más Muy bien Bueno ¿Y acá quién tenemos? Algo Merlina 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 ¿Nos querés contar algo? ¿Qué te gusta hacer En el jardín Merlina ¿Qué te gusta hacer en el jardín? ¿Qué te gusta hacer en el jardín? No quiero contar nada más No quiere contar nada más No, no, no ¿Y acá tenemos a quién? A Roli Roli Muy bien Roli Muy bien Roli, ¿nos querés contar algo más? Igual a Roli ¿A qué salabas? ¿Qué te gusta hacer en el jardín? Voy a hacer la de 5 Y me gusta ir al aranero Muy bien Muy bien ¿Y por allá quién tenemos, señor Pagón? A Gael ¿Querés presentarte? Dale Decir Habla por acá Habla por ahí Me gusta jugar con dos amigos ¿Y cómo te llamas? Gael ¿Y a qué sala vas? Hola A la sala de 5 Hola ¿Y los amigos? ¿Cómo se llaman los amigos? A él ¿Algún amigo? ¿Cómo se llama? Merlina Ah, Merlina Ah, muy bien Muy bien Qué bien Bueno, y hoy es un día especial también Tenemos monstruo Ah, claro Falta, porque él se había presentado Pero lo vamos a volver a presentar Si tienes un momento Mi nombre es Aarón De 90 900 Del Jardín 903 Del Jardín 903 Voy a hacer la de 5 Voy a hacer la de 5 ¿Y qué te gusta hacer, Aarón? Contale Corre en el ave nero Pero además A vos Además de hacer cosas En el jardín ¿Qué es lo que te gusta? Rapear Rapear ¿Le gusta? ¿En serio? A ver Muy bien Un aplauso Y a Oli Oli también le gustó hacer algo en el jardín Además de cuba ¿Vos también sabés? A ver ¿Te animás? Y a Oli también Muy bien Muy bien Tienen grandes artistas Sí Muchos artistas Muy bien Oli, ¿vos querés cantar? ¿Querés mostrar tu talento? ¿Qué canción conoces? Por ejemplo Confieso Confieso ¿Y cómo es? Jillas Que no me acuerdo ¿Vos te acordás cómo es la canción? A A Cantala que cantabas hoy Mientras veníamos acá en la radio Y ayer que cantaste a Claudio A Claudio Yo sé Bueno Me parece que Oli se Bueno Claro Cuando ella quiera Se lo quiera No, no Bueno Y como la señora Pava estuvieron practicando Sabemos que en la radio se dicen noticias Ok Y hoy es un día especial, ¿no es cierto? Hoy era el día de qué? ¿Quién lo cuenta? De la lima Otra más fuerte Yo Yo Dale Es el día del animal Es el día del animal ¿Quién tiene animales? Yo En casa Yo Bueno Nos van a contar Qué animal tienen Y cómo se llama ¿Me parece? Vaquita Y es un gato Muy bien Es un gato, vaquita Mandale un beso, vaquita Un beso Le mandamos un beso porque es su día Por su día ¿Y qué color es? ¿Blanco? No Blanco con negro Muy bien Ah Hermoso Gael ¿Vos tenés animalitos? No Oli También ¿Y qué animal? ¿Te gustaría tener algún animalito? No, no Es color blanco ¿Te gustaría tener alguno? Espera, escucha ¿Sí? Las mamás nos van a matar en este momento Pero ¿Qué animalito te gustaría tener en casa? Perrito Perrito Muy bien Muy bien ¿Y vos, Oli? Ah, vendí a mi casa para salvarte la vida Un tigrecito y una viborita Un tigrecito y una viborita ¿Serán animales que se pueden tener en casa? No, no creo No, no ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque son salvajes ¿Y dónde necesitan vivir? En la selva Muy bien En su hábitat, en su lugar Muy bien Y vos, Marli, contanos ¿Tenés algún animalito en casa? ¿Alguna mascota? Un perrito Un perrito ¿Y cómo se llama? Chaki Mandale un besito por allá Mandale un besito a decirle feliz día Un besito y feliz día Y ahora nos falta preguntarle a Lucas Lucas, ¿tenés mascotas en casa? ¿Quién? ¿Quién? Pacho, perrito Contanos 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 Inti y Cirilo Inti y Cirilo Cirilo ¿Sí, Cirilo? Ah, ¿y qué son? Perritos Perritos Perritos, qué bonito Mandale un beso por allá Allá, mandale un besito Feliz día Yo también le mando un beso grande a Uma Yo tengo una perrita chiquita así, blanquita Hermosa y juguetona Así que le mando un beso en su día Yo en la zona de Dios tenía una amiga que se llamaba Uma ¿Ah, sí? Mirá Ah, mirá Creo Y yo tengo dos gatos Ah, qué bueno, qué lindo La gata es negra, toda negra Y tiene botitas blancas Parece que tiene botitas blancas ¿Sí? Y se llama Lola Así que le voy a mandar un beso a Lola Hola Yo no tengo un beso a Lola Ni me importa Bien, bien, bien Muy bien La entrevista completa O la charla O la visita completa La podés encontrar en nuestro canal de YouTube Radio Demos Allí estamos en el canal de YouTube Radio Demos Y si querés visitar Las sorpresas Las ilusiones Y los shows Pero resumidos Del Mago Cérpico en YouTube Podés visitarlo, claro El Mago Cérpico Ahí tenés que poner L ¿Sí? El artículo L El Mago Cérpico ¿No es así? Así es Muy bien Y así tenés un resumen Están las participaciones en este programa También están Sí, sí, sí Estamos en hecha mención al programa A la radio Bien Y ahí hay un compacto con la parte que tiene que ver más directamente con la magia Y las sombras también Tenés algo de sombras chinescas Sombras, sí, sí, sí Muy bien Bien, bien Y cada día un seguidor más Dos seguidores más Sí, sí Bien Y muchos Se van sumando Exactamente Bien ¿Cómo anda Patín? Bien Patín bien Hoy con un poco de fiaja para levantarse Pero va a venir la próxima Porque el invierno se abriga Exactamente Se abriga y viene Tranquilo Y le han mandado un par de dibujos más Pero lo voy a mostrar el día que esté él ¿Sí? Si no se ofende No, no, por supuesto Y tiene razón Por supuesto Por supuesto Bien, bien En un ratito la magia y la ilusión con el mago serpico Pero quien ha llegado bien abrigada también es Emilia Emilia ¿Cómo estás? Bien, bien Día bueno para todos Bueno Bien Es un día fresco pero muy lindo día Invierno Vale, otoño Otoño Todavía otoño Pero parece invierno Sí Porque ya estamos teniendo temperaturas mínimas por debajo de los 10 Sí, sí Ocho creo que estaba hoy Claro Ahí está Es invierno eso Pero es lindo A mí me gusta el otoño por las hojas Por el color Bueno A gente que le parece muy sucio que caigan las hojas Pero a mí me encantan todas las hojitas amarillas Un decorado Sí, sí, sí Bien Bien Muy bien Muy bien Y Emilia ¿Qué vamos a compartir hoy? Como anticipo Hoy traje un cuentito que se llama La difícil tarea de ser mascota Mirá, los chicos estaban hablando del Día del Animal Precisamente Así que la difícil tarea La difícil tarea de ser mascota Se refiere a una señora que tiene una mascota muy poco convencional Digamos Amba Contrío Sí, sí, sí Los amigos Porque Vamos a hablar de los amigos de ustedes ¿Tuvieron así alguna mascota no tradicional? Sí Sí Yo tengo un matrimonio de amigo que tenía una víbora Ah, claro Grande Ah Que una vez se les escapó y aterrizó a... Bueno ¿Cómo? Varios vecinos se asustaron mucho Claro Se armó un gran revuelo Sí, sí Mirá ¿Y qué estaba acá? Acá Dicentelo Acá en Florida Ah, en Florida mismo Sí, sí, en Florida Mirá Mirá No era en Mashwitz, digamos, no En las afueras No, no, no Una casa así por eso Claro Todavía peor Era acá Casa En la zona urbana Sí, sí Residencial Residencial Mirá Ahí va la boa La boa constrictor Claro La boa constrictor de los Suárez Sí, sí Bueno, no sé Después también tengo un vecino que tiene un mono Que una vez se les escapó también Mirá Mirá Estaba el monito saltando por los techos ¿Dónde vive Emilia? Claro No me estás... Me llama la atención Sí, sí, sí En la jungla ¿En qué parte? En la jungla Con suerte tengo un vecino con un perro Que me doy cuenta por el ladrido No es difícil Pero... Bien Nada más Ni la boa ni el monte Bueno Hay una zona de Mumbra también que es así muy selvática Ah, qué cámara Sí Pero sí Una salida guiada con Emilia Sí, exactamente Yo tengo una tortuga Tenía dos Así que dos viudas Sí, sí Pero bueno Es lo más exótico que tengo Un vecino que conozco También tiene dos tortugas Tiene dos loros Es un vecino Porque, ¿no? Son lindas Son cariñosas Te saltan cuando llegás Sí Sí, es una cosa Sí Hay especies que son Justamente están en peligro de extinción Y es ilegal tenerlo Totalmente Bueno, pero la mía llegó sola Yo no sé de dónde salió ¿Ah, sí? ¿Llegó sola? Llegó solita caminando Mirá Mirá qué bien Te pegó a joven Te pegó Sí Sí, mirá vos lo que dicen ahora Porque caminan rápido en verano En invierno no Pero en verano sí Claro, en verano ya se quedan ahí Inverno Sí, listo Pero en verano van rápido, ¿sí? Sí, la mía le invernan mucho Porque mamá la despierta siempre ¿En serio? Sí, la despierta porque le tiene que comer Eso sí Entonces no va a vivir 100 años Entonces no va a vivir 100 años lo que tenemos nosotros Claro ¿No? Hay un cierto hábito de las personas Cada vez que nos hacemos más adultos Que crecemos más Queremos alimentar, ¿no? A los otros integrantes del género así vivo ¿No? De las especies vivas O sea, sea seres humanos O mascotas Sí, llámese abuela por ejemplo Claro Sí Abuela con los nietos Sí, sí Es una cosa Comida Y come Y no comiste nada Claro Y uno está que desfallece ya de todo lo que ha comido Sí, pero porque no te gustó Claro Comeré la abuela No, pero si hay otra cosa te la preparo No, deja Y cuando dijiste no, deja ya la estás preparando Claro Sí Y otro plato más No me comiste nada Pero ya está, ya está, gracias Está muy rico ¿No te gustó lo que te preparé para vos? Este chico no me come Porque es el amor No, esa es la voz El amor, ¿no? Es el amor expresado en el alimento Debe ser La gran necesidad de dar cosas Claro, porque con todo respeto, ¿no? Pero la tortuga está durmiendo Está el ciclo natural biológico de la tortuga Exacto Que ya comió durante el verano Y se mantiene en invierno ¿Para qué despertarla? Sí, por eso vive tantos años Porque aparte con invierno es letargo Claro Bueno Es así Bien ¿Y qué me cuenta Emilia de la milanesa La napolitana de 900 kilos? ¿Qué más? Increíble ¿Qué le parece? Sí, sí ¿Cuántos metros? 12 metros cuadrados 12 metros cuadrados 3 por 4 Increíble Sí Pero debe ser varias milanesas juntas, ¿no? Claro, ahí se pusieron a pisar A aplastar la carne, la carne, la carne Claro, sí, sí, sí Sí, por supuesto Sí, sí No hay vaca que aguante No, no No, no Miranesa de dinosaurio Claro Y... Sí Y después Napolitana encima ¿Y encima napolitana? Sí La cantidad de queso, de tomate, ¿no? Todo, sí, sí, sí Bueno Todo sea por el record Sí En Luján En Luján Sí Sí Y... Yo lo que no me enteré es si fue vendida O si fue regalada O sea, obsequiada a la gente que se acercaba Debe haber sido vendida, ¿no? Me imagino Y... Y no sé Y si yo te lo vendo a vos, ¿qué haces vos con...? No, no Y una... Por porción Claro Ah Claro, por porción O sea, vendida, no regalada Es que se vendía toda la... O que se regalaba toda la... No, no, no Acá no la podés traer No No, no, no No entra, inclusive Por eso La entera no entra Sí, sí No Y a lo mejor era para beneficio de algo De la iglesia Ajá Digo yo Tal vez, ¿no? Me estermeció alguien Sí Bueno Buena idea, claro Sí, sí Sí Sí, buena idea Yo el día que era una milanesa gigante Le voy a preguntar a Emilia Que se moca la milanesa Bien, le ponemos mostaza al huevo así para darle un toque de sabor Y yo no le pongo ¿No? Pero sí, si te gusta No, no En mi casa lo hacemos tradicional con huevo, perejil y ajo picado Ajá El ajo que nos falta Que nos falta el ajo, ¿no? Sí, sí Sí, sí Es, es, es Y primero, primero haces pan rallado, huevo, pan rallado Sí ¿No? O directamente huevo, pan rallado No, no, llamo huevo y pan rallado Sí, sí Bueno Para que quede Sí, algunos hacen doble, pero Sí Ajá Bueno, acá nos dice Rodolfo que es otra variedad Sí, bueno, cada uno tiene su control ¿La de pan rallado, huevo, pan rallado? Bien Claro Bueno, pero voy a decir cualquier cosa sin que tenías que decirlo vos Porque estás diciendo un nombre en alemán Y si uno no lo dice correctamente, pasa vergüenza ¿Cómo se dice en alemán? Sí, milanesa, vienesa Ah, la vienesa Claro, o sea, de Viena, ¿no? Bien, sí De Austria, ¿no? Sí, bien Lindo, lindo Austria Lindo, lindo, sí, sí Estuve por ahí, sí, también Sí Las calles, para manejar, terrible, vean Bueno, pero Porque las calles Pero esos edificios que hay, esas construcciones ya de Bueno, sí ¿No? De mil Mil Seis, setecientos, ¿no? Sí, claro, mil seiscientos Sí, sí Yo estaba Llevaste, como les dije algunas veces, con los congresos y llevaba médicos Y más de una vez me perdí en mí Nos perdíamos Entonces teníamos que parar Le decíamos a uno Este, por favor, tomate el taxi Decirle que nos lleve hasta el hotel Y nosotros lo seguimos Porque, viste, nos perdíamos Porque son todas calles Que no son rectángulos Entonces cuando agarrás mal una calle te vas Y todas las calles tienen nombres larguísimos Strassen, no sé cuánto Strassen Strassen es calle, ¿no? Claro Sí Entonces cuando la buscaste en el mapa Ya cuando la buscaste Ya te pasaste Claro Pero ahora tenés el Google Maps Sí, sí, sí Sería más fácil Sí, sí Pero igual 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 te lo esperas Y nos va a hacer un tour El mago serpico Emilias Por las islas Galápagos Me encanta Por las islas Galápagos Fíjate la remera que trajo hoy Fíjate que tenía la remera Hermosa Mirá que linda Sí, una linda colección de remeras Preciosa ¿Ese pez cómo es? Porque está el pez espada Ese no es el pez espada No Pez martillo debe ser ese Tiene pinta así Tipo tiburón martillo Ah, tiburón Tiburón martillo Ahí está Bien, bueno Interesante Después nos contás Sí, sí Hoy vamos a viajar Porque yo voy a hacer una recorrida Por Nueva Orleans Ah, mirá Sí, porque fue justo el 30 de abril El día del jazz El día internacional del jazz Y Nueva Orleans es la cuna del jazz Muy bien Muy bien Bien Hoy lo vamos a estar recordando también A Virgilio Expósito Hablando de música Me encanta Bien Un día 3 de mayo Estamos en la semana 3 de mayo Nació Del 1924 Si mal no recuerdo Después lo vamos a ver Después Sí, 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 sí Bien, bien ¿Querés? Vamos Sí, si querés Lo ponemos ahora ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a recordarlo Para ver si me acordé bien o no De la fecha 1924 Virgilio Expósito A ver Después amar Después partir Y al final dar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas para nadie en amor Que se escaparon en el viento Que se escaparon en el viento ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Aclaramos justamente allí Que la pantalla, digo Para los que no nos ven Que es la música Porque Virgilio Expósito Compuso la música El hermano Compuso la letra De este tango Me encanta Naranjo en flor Es uno, ¿no? De los más Tiene una poesía Sí, increíble Bien, bien, bien Bueno, ahí estaba 3 de mayo entonces De 1924 Nacimiento de Virgilio Expósito Pero lo particular también Como era cantante Era cantante Estábamos escuchando A él Lo estábamos escuchando A una versión de Virgilio Uno quizás lo escucha A Goyeneche ¿No? ¿Qué más? ¿Qué versión? Pero la de Goyeneche Es una de las más reconocidas Si se quiere Pero a mí por lo general Me gusta más cuando es del autor Porque es como que la canta Con más sentimiento Y tiene otro conocimiento Sí, sí, pero Sí, sí, hay versiones buenísimas La obvia Sí, sí Pero justamente Bueno, falleció en el 97 25 de octubre Como bien dice allí la placa Pero vamos a compartir Una grabación Que se hizo de un programa De Argentina Televisor a Color De ATC El ahora Canal 7, ¿no? La TV pública Bien Que todo gobierno Que asume Cambia el isologotipo de ATC ¿No? Desde aquel ATC ¿No? De multicolor En la época de los militares Bueno, fue cambiando Y es así Cambian el isologo ¿No? De ATC Así que esta grabación También tiene esa particularidad ¿No? Porque uno observa también Esas cosas Es la grabación En la que participa Precisamente Virgilio Expósito Cantando Un momento emotivo Si les parece Todo uno Todo uno Sí Y gracias al archivo Tikiara Hay archivo Di film De Roberto Tikiara Que nos permite Tener estas imágenes Interesantes Y bueno Que registra En ese momento En el cual Se le hace un homenaje A Virgilio Expósito Esto fue un año Antes De su fallecimiento Escuchemos Cómo no Adelante Voy a decir Unas palabritas Para que El señor Que Maneja El equipo Sipa que yo Tengo una voz Chiquita Que apenas Si puedo Manejarme Hablando Se imaginan Que ahora Que voy a cantar El lío Que se va Armar Acá Bueno Voy a hacer Un taquito Mío Que Tiene un montonazo De años Yo lo hice Cuando tenía 15 años Así que No quiero calcular Cuántos tiene Era más blanda Que el agua Era más blanda Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle Destío Calle Perdida Dejó Un pedazo De vida Y se Marchó Primero Primero Hay que Saber Sufrir Después Amar Después Partir Y al fin Andar Sin pensamiento Perfume De naranjo En flor Promesas Vanas De un amor Que se Escaparon Con el viento Después Que importa Del después Toda mi vida Sin ayer Que se detiene En el pasado Eterna Y vieja Juventud Que me ha dejado Acobardado Como un pájaro Sin luz Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto Dolor Dolor De vieja Arboles